Caramba, bañeros, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo a rucio modo donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potraza y nadando, vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas Paso la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrajo en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas, cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada, por unos cuantos tirones del destino en su bucada Adiós amigo me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cumpiera, y encima del poco de tierra mi sombrero un pelo en guama Pa' que el rocío mañanero, caballo rucio humedezca mi plegaria, y los albores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata, los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos, de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuantos quisiera quitarle al mastranto su fragancia Señirme en el desespero, de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rucio te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable es tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa, para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, parado y abandonado en los confines de Arauca Silla y bozal se preguntan con dolor, porque el destino traidor no cambiaría su morada La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó, está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón, se oye un murmullo de entrecortadas y palabras Y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chillarra Y un desperal de nostalgia se lleve el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el Huawei, mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana Grito al tanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el Orinoco, el río Apure, Cazanare y Elvichada Para morirte de viejo en las ondas araucanas